ECO, está en ECOYA.COM.AR ECOYA.COM.AR Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Aquí comienza Placeres Divinos Con Esteban Cafo Te invitamos a compartir una hora dedicada a la buena música Vinos y algunos de los grandes placeres de la vida Acompañan este programa Bodegas Monteviejo Marcelo Peleriti Wines Vinos Almaguar Quesos La Serenísima Y Selected Wines Muy buenas noches, qué gusto saludarlos Aquí arrancamos esta nueva edición de Placeres Divinos Hoy, como verán, con dos amigos invitados Estamos acompañados aquí en la mesa por Diego Caselli Distribuidor, comercializador de vinos ¿Qué tal Diego? ¿Qué tal? Buenas noches Gracias por invitarme Y un amigo también que ya nos ha visitado antes Santiago Bernasconi Bodegas Iaccarini Correcto, ¿qué tal Esteban? ¿Cómo te va? Muy bien Bueno, bienvenido chicos Un placer tenerlos Gente con una amplia experiencia Cada uno en su actividad dentro del mundo del vino Así que bueno, vamos a tratar de aprovechar este rato Que vamos a compartir con ellos Para hablar sobre sus trayectorias respectivas Y sobre la actualidad del mundo del vino Del mercado de vinos Que veníamos hablando antes de entrar Pero que les cuento Ya veníamos calentando el pico Comentando sobre esta actualidad del vino Que ahora bueno, vamos a hacerlo más oficial, formal Vamos a comentarlo al aire Para que la charla sea abierta y compartir entre todos También vamos a compartir En la primer pausa que ya viene Vamos a instalarnos con unos ricos vinos Que ambos amigos han tenido la gentileza de traer Para no acompañar Que no sea pico seco la charla Así que en un rato Aquellos que estén siguiendo el programa con imagen Nos van a ver disfrutar de unos ricos vinos Así que bueno También vamos a hablar hoy en un rato Con Paul Lican Del restaurante Freud y Faller Y para que todo eso entre dentro de la hora Que tenemos de placeres divinos Vamos a compartir el primer tema musical Nos acomodamos y arrancamos ¡Gracias! 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 Seguinos también en Facebook Placeres Divinos Presenta este momento Bodega Monteviejo Muy bien Propongo un brindis Bienvenidos Gracias ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz 2018! ¿Qué es lo que estamos tomando Santiago? Que este es uno de los vinos que trajiste vos y este es uno de los vinos de alta gama de la bodega es un Cabernet Sauvignon que creo que en San Rafael se da bastante bien es un Cabernet Sauvignon 2013 Cabas Don Nicasio Gran Reserva Cabernet Sauvignon así que bueno, traje uno como para que probemos algo distinto a Malbec y bueno, creo que algo que muestra un poco lo que puede dar San Rafael es un vino clásico es un Cabernet con una vinificación clásica con una crianza prolongada en madera o se tiene 14 meses de barrica nueva de robo francés así que bueno, la verdad que traje esto como para acompañar un poco la charla bien, está perfecto, gracias Diego, Diego Caselli distribuidor de vinos, tenés un compromiso te agradezco que te hayas hecho el hueco para venir así que aprovechemos este primer tramo del programa a charlar contigo contanos sobre tu emprendimiento ya cuántos años llevas con esto de venta de vinos casi 15 ya así que hay un tiempito y bueno, en la actualidad hay una compañía que se dedica justamente a la distribución de vinos tenemos varios proyectos ahí en cartera también y bueno, tratando de desde nuestro lugar, de nuestro humilde posición tratar de lograr que la gente tome más vino que hoy es un tema que está en boga en varios medios nosotros, nosotros que estamos de este lado del mostrador también un poco preocupados por lo que pasa en industria obviamente nos lleva a pensar bueno, qué podemos hacer de cada uno de nuestro lugar para lograr mejores niveles de consumo tal cual bueno, justamente ustedes dos, cada uno desde su lugar en la experiencia vitivinícola que tienen del costado de comercialización de tu parte son opiniones autorizadas, llamémosle como para volcar esto lo que vos decís es un tema que aquellos que estamos dedicados en una u otra forma a la comunicación a la producción o a la comercialización de vinos es un tema de preocupación creciente a medida que el consumo va achicándose múltiples factores múltiples jugadores contanos tu referencia tu opinión desde tu experiencia tu punto de vista qué diagnóstico haces pues lo primero es tomar conciencia de lo que sucede tener un diagnóstico lo más acertado posible y a partir de ahí ver de revertir la tendencia cuál es tu evaluación sí a ver primero que el tema es muy difícil de abordar y yo no creo que exista una causa a mí me parece que es un problema integral y que involucra a una infinidad de jugadores digamos y yo creo que todo nace digamos del pequeño productor del tipo que con su finca con su chacra tiene sus uvas que en algún momento permiten tener una botella de vino o un vino de cartón o de cajita no importa la categoría ni el precio pero esto una cadena que hace de que hoy sumado a cambios notables en los hábitos de consumo digamos la gente se vuelque por otras bebidas y se consuma menos vino entonces cuando hablo de un problema integral creo que tiene que ver también una cuestión de relaciones entre el productor la bodega sus proveedores hasta que los tipos puedan tener la botellita en la puerta de la bodega y de ahí hasta que llegue al consumidor o sea hay muchos jugadores en el medio y múltiples factores sí y además bueno antes de entrar acá a la sala estábamos charlando justamente de las cuestiones que están vinculadas a la comercialización entonces es complejo de abordar el tema porque tenés cuando uno hace comparaciones con otras actividades tenés márgenes repagos diferentes o sea la metodología siempre pongo el ejemplo de un restaurante ni siquiera un restaurante un kiosquito o sea vos pensás que en un kiosquito o un maxi kiosco todo lo que el tipo tiene en la estantería ya está todo pagado no existe el crédito ¿no? entonces yo no estoy diciendo que no tenga que existir el crédito en la industria porque es necesario el tema es que tiene que ser se tiene que lograr ese crédito en plazos y términos razonables de pago lo que pasa es que no hay no hay industria creo que tenga una diversidad como esta o sea hay más de 900 bodegas en actividad todas queriendo obtener ese espacio en la góndola en la carta del restaurante y demás entonces siempre arrancamos de las de arriba o sea las de gran volumen que tienen presupuestos de marketing enormes todos lo sabemos y realizan inversiones ya sean descuentos o como hablábamos antes o sea descuentos o el toldo las copas la ropa para los mozos que hacen muy difícil si no imposible para las bodegas chicas poder ingresar yo para reforzar un poco lo que decía Santiago hace apenas 15 días presenté un trabajo junto con un grupo de colegas digamos a mí hace rato que quería saber cuántas bodegas hay en en Buenos Aires no, no en producción o sea no olvidamos la producción y las que estén registradas sino en una ciudad como Buenos Aires o el Gran Buenos Aires ¿cuántas bodegas tienen una distribución más o menos organizada es decir desde una bodega grande que tiene su propia fuerza de venta más distribuidores y demás hasta proyectos chiquitos que tienen distribuidores como podemos ser nosotros y tantos otros yo te pregunto a vos Esteban ¿cuántas crees que son las bodegas que representan alrededor del 95% de las propuestas comerciales que llegan de manera más o menos organizada a Buenos Aires ¿cuántas hay? mira realmente no conozco el número y creo que es difícil de obtener pero lo que yo percibo es que son muy pocas las que marcan el juego hay una especie de oligopolio hay 270 bodegas que se ofrecen o sea del lado de la oferta y no lo de precios sino de cuántos jugadores hay hay 270 jugadores que quieren venderle más o menos a los mismos tipos eso representa alrededor de 3200 3300 etiquetas cuando hablo de etiquetas me refiero a todo tipo de presentaciones botellas 750 magnum 187 375 sin contar las estucherías una vinoteca este importante puede llegar a tener en su oferta alrededor de no sé 1200 etiquetas y es un montón ¿no? un supermercado no tiene 3200 etiquetas es decir hablamos con Santiago hace un rato existe un problema bueno que hay que tratar que es el cambio de hábitos de consumo y acá no se trata de pegarle a la cerveza o sea la cerveza ha sabido aprovechar las falencias las cervezas el fernei las bebidas alternativas las falencias y los agujeros que deja una industria y las oportunidades que el mercado que tiene muchos jugadores relativos porque los que manejan yo siempre digo el escabeche del negocio del vino son 5 tipos cuando digo 5 tipos 5 grupos económicos grandes que un poco marcan tendencia de todo lo que sucede después y creo que eso es lo que hace el juego hacia donde va y los pros y los contras que pueda tener en el mercado está fuertemente influenciado por esos llamales 5 más menos 5 operadores fuertes se perdió yo les contaba hace un rato mi abuelo yo tengo 48 años mi abuelo cuando yo era chico mojaba el pan en el vino tinto italiano y bueno cuando yo era chico se tomaban 60-70 litros per cápita cuando yo empecé a vender vino estábamos en 34-35 hoy no llegamos a 20 no llegamos a 20 entonces está bien hay un problema está bueno que se hable de ese problema pero yo creo que digamos las razones por las cuales se llega a esta situación son múltiples los cambios de patrones hábitos de consumo es una razón pero después hay un montón de otras que hacen de que la gente medio que le escape al consumo de la bebida obviamente en verano hace calor y uno yo también tomo cerveza tomo cualquier otra cosa cuando tengo calor o un champán pero digamos uno tiene infinidad de propuestas para poder satisfacer sus necesidades de alcohol pero el vino con soda y hielo está buenísimo y por qué no o los españoles que hacen el tinto de verano que mezclan vino tinto con un poco de una bebida gaseosa tipo Sprite con un par de cubos de hielo y una rodaja de limón el otro día yo escuchaba una nota leí una nota que le decían a Pedro Rossell un tipo si no es el que más sabe de espumante en Argentina pega el palo y el tipo decía yo lo que quiero es que la gente tome espumante ponle hielo ponle lo que quiera y acá con el vino pasa lo mismo si a vos te gusta el vino con hielo tomalo yo hace poco en mi Facebook puse una foto me invitaron a comer un asadito a un taller mecánico y había uno que trajo un Facundo en Teterbrick blanco y agarré el Facundo le metí al vaso un montón de hielo le eché el vino y está bien era un torronté supongo yo la verdad que no sé que era un corte de blanca no importa pero lo disfruté con soda con hielo y tomé vino y eso por ahí se perdió eso hace muchos años se tomaba el vino con soda y entonces a la gente le dijeron ¿cómo le vas a poner soda al vino? entonces asustaron a la gente y decían esto es una vergüenza que vaya a un restaurante y le pidas un un sifoncito con un vino y hay una publicidad ahora de un vino donde el flaco trata de sofisticar es un resumen mirá genial de lo que pasa el flaco la van a haber visto creo que no me acuerdo la marca el alefantino no me acuerdo la marca del vino no importa pero el tema era que están tres amigos en un bar y había uno que era el crack de los vinos entonces no que el vino tiene tal cosa y le trataba de sofisticar la cosa y no lo tiene soda y pum le echan un sifonazo ese mismo ejemplo es buenísimo hace 3-4 programas atrás lo puso también Daniel Ecker evidentemente han dado en la tecla con ese mirá que no escuché el programa con el ingenio de esa publicidad pero te cuento justamente coincidiendo con lo que estás diciendo evidentemente es un ingenio del que ha hecho esa que dio esa publicidad captó el momento que se está viviendo la industria que justamente es cambio cultural cambio de costumbres con los tiempos mucha competencia de bebidas alternativas entonces es prácticamente imposible recuperar los 80 90 litros por habitante por año que hubo en mi niñez pero está claro que no existe en ninguna parte del mundo eso eso se terminó no existe pero también es cierto que con esto de la sofisticación y hablar en difícil eso y yo siempre hablando del tema de poner también cuando dicen ponerse el sallo al que le corresponda en el tema comunicación mucha gente se ha volcado a hablar en difícil hablar en temas en descripciones más sofisticados y a poner la vara muy muy en exclusividad y eso realmente es un mercado muy chico pero de todas formas es insisto es una parte del problema es un problema integral que no hay que olvidarse de la bodega o sea yo siempre digo que atrás de una botella no importa la marca ni en el segmento o si es una botella de vidrio o un tetra o un buying box que ahora está de moda atrás de de todas esas propuestas digamos hay un montón de historias hay gente con ilusiones que ha puesto guita hay gente hay de todo y bueno y creo que desde la industria misma y todos los que formamos parte ya sea de un lado o del otro lado del mostrador nos hemos ocupado lamentablemente en no protegernos como si pasa en otras industrias ¿entendés? entonces está bien uno me puede llegar a decir la comparación con la cerveza con los cigarrillos o con las gaseosas es cierto ¿cuántas gaseosas hay que domina el negocio? dos punto está la coca la pepsi las nombro digamos cigarrillos tenés dos después sí habrá que manejan el 90% del negocio Fernet ¿cuánto hay? o sea hay varios pero que manejan el negocio uno solo ¿sí? entonces está muy concentrado y en cambio el negocio del vino está con un nivel de atomización infernal pero los que terminan manejando este negocio son cinco o seis grupos que un poco definen digamos estrategias precios y demás ¿no? entonces yo también tengo la teoría de que pero no solamente con los vinos sino con muchas actividades hay hay este yo te pregunto ¿cuánto vale una entrada al cine? por ejemplo la verdad es que hace tanto que no voy al cine pero yo no tengo ni idea ¿no? pero la última vez que fui costaba teóricamente 160 pesos la entrada hace mucho que no voy pero no cuesta 160 pesos la entrada porque todo el mundo tiene la tarjeta del club tal de la tarjeta tal del banco tal entonces hacen un dos por uno entonces no cuesta lo mismo cuando tenés el descuento con la tarjeta X para comprarte un pantalón o unas zapatillas yo creo que este ese nivel de por llamarlo de alguna manera de violencia que hay respecto de tarjetas de descuentos promociones y demás ha hecho de que en toda en todos los productos que uno puede tener disponible a la mano ya sea vino queso fiambre una entrada al cine el lavadero del auto hasta tiene descuentos si pagas con determinada tarjeta y eso hace que haya una distorsión una distorsión de precios los precios están todos inflados Argentina es carísimo distorsión y bueno lamentablemente es lo que tenemos si hay mucha gente que inclusive grandes canales de supermercados que ha intentado sacar las tarjetas de beneficio de descuento y bueno ya uno nosotros vos yo todos creemos que tenemos nos merecemos un descuento por tener X tarjeta y entramos mentime que me gusta eso es una parte más del problema y en el fondo hasta ahora no se ha hecho nada seriamente para lograr que se consuma más vino que es lo que todos queremos y también hay algo que creo que es una frase corregime si no que vos comentaste sobre sobran bodegas sobran comunicadores sobran comercializadores en relación a lo que es el mercado actual y si es así en realidad o visto de otro lado es la base de consumidores se achicó tanto y ha crecido tanto la gente que está en el medio lo que es la comunicación yo desde que empecé acá de 17 años a esta parte se inundó desde que no existía eso está bueno eso está bueno porque ¿sabés qué pasa? a ver cuando yo arranqué bueno más o menos estamos arrancamos más o menos al mismo tiempo no existían a ver ¿cuántas escuelas de gastronomía o de vino? ¿cuántos tipos hablaban de vino hace 15 o 20 años? muy poco las escuelas de Somerior no existían en el 99 no había ninguna la primera fue en 2001 está bueno que se hable de vinos el problema me parece que tiene que ver con con otras cuestiones que hacen de que insisto hay que abordarlo de manera integral y tratar de buscar que la gente tome más vino o sea la realidad es que sobran tal cual sobran un montón de vino un montón de etiquetas hay una cantidad bueno en Santiago lo puedo decir perfectamente con mucha más autoridad que la mía hay un montón de tipos que han puesto plata en este país para construir una bodega con un montón de ilusiones seguramente pensando que esto es fácil y no es fácil entonces tenés mucha estaría implantada mucho vino a pesar de que digamos hubo una merma en la cantidad de kilos que se han obtenido en las últimas dos cosechas pero bueno sobra vino por todos lados entonces estas tres mil y pico de etiquetas que están disponibles para que un consumidor las pueda elegir cuando tenés un mercado retraído en crisis más todos estos problemas bueno uno tiene que replantearse de qué sirve tener un montón de etiquetas un montón de bodegas y en definitiva cuando vos vas a la estantería una vez un gerente de un supermercado me dijo los metros lineales son los mismos para que entre una botella mate tengo que sacar otra es así sí sí además eso el volumen del mercado hace que se haga el juego de las sillas correcto es lo mismo tal cual como para redondear este primer tramo de charla contanos a qué bodegas estás representando en este momento nosotros distribuimos todos los vinos de Karim Musi Alto Cedro Abras Alandes un saludo es un tipazo Karim Musi seguramente está escuchando bueno si estás escuchando un placer que estés ahí un saludo y acá tenemos también un vino el turco en realidad lo trajimos a Karim vestido de vino estás presente Karim estás presente con una botella vestido de chino acá en el estudio ahí va a la cámara ahí va ahí va el turco ves para que veas acá tenemos la suerte de que se vea así que igual trabajamos con todos los vinos de Karim con bodega Nielo acá ahí está ahí está ahí está ahí está la foto ahí está el operador siempre atento mostrando las botellas para que se vea mejor la imagen con la bodega Nielo de Río Negro con bodega Furnier también de Valle de Uco con los vinos de Pepe Galante hemos incorporado ahora al porfolio un proyecto muy lindo que se llama Vinies Ocult que es un vino de autor digamos de un muchacho de una familia Apolo y Staringer dos familias así que bueno es un poco el porfolio que tenemos con Noemía también hacemos algunas cosas en el interior así que bueno ese es un poquito el corazón de nuestro negocio bueno y ya nos enteraremos también de ahí en en carpeta un proyecto porque vos vas matizando el vino con las excursiones en moto ah bueno eso es otra cosa un grupo de una recorrida de bodegas en moto un itinerario soñado ese sí en realidad es una actividad así personal que me gusta y entonces se me ocurrió proponerle a un grupo de amigos y gente que nos gusta toda esta historia de las motos hacer un viajecito para recorrer bodegas del sur así que si Dios quiere vamos a conocer yo no la conozco la bodega arrancamos en Saldún Caray en Villa Ventana de ahí nos vamos a Videla Dorna que es también un proyecto muy lindo chiquito que está en Río Negro en Valle Medio pasamos por Anielo por Familia Schroeder Anielo y Noemía en Río Negro Familia Schroeder en Neuquén y terminaríamos en Bodega del Desierto si Dios quiere esa es la idea después hay que ponerle bueno ya iremos compartiendo seguro que en tu Facebook va a ir apareciendo así que lo iremos compartiendo para que quien más quien menos tenga visualizado en las imágenes que seguramente vas a publicar van a aparecer en breve y vayan disfrutando aunque sea a la distancia del viaje bueno Diego gracias por tu presencia desde ya encantado que sigas pero cumpliendo lo que habías dicho que tenés otro compromiso no que viste que uno está casado a veces las mujeres proponen y disponen digamos así que el otro día me mataba de risa con un amigo hablando de la cosa imperativa y de depresión decía es intensa bueno hablando en términos motoqueros uno tiene que juntar matrimillas matrimillas y si te vas a tomar una licencia exactamente por lo que acabamos de decir Diego gracias por estar es apenas un inicio de charla esto va vamos a seguir ahora con nuestro amigo Santiago tiene muchas cosas buenas para contar y con vos cuando quieras un placer porque esto es un tema que no se agota ahora se va Diego y le echamos toda la culpa de los problemas de la industria a la distribución salimos de la producción y pasamos a los problemas de la distribución ahora total después si lo escuchas igual no lo voy a escuchar cuando me subo a la moto y no lo voy a escuchar igual somos parte del problema ojo yo empecé por hacer la autocrítica en su momento cuando lancé esta esta seguidilla de de programas hablando del tema empecé haciendo la autocrítica sobre lo que yo veía en la comunicación porque en realidad es como estamos coincidiendo sin duda es múltiples factores los que llegan a esta situación exacto Diego gracias gracias a ustedes y bueno nosotros vamos a compartir el siguiente tema una pausa musical y volvemos con más placeres divinos y seguimos disfrutando este rico cabernet y unas empanadas ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación ecomedios podes vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conectate con nosotros línea directa 4-325-101220 la aplicación de la aplicación Amén. So, so you think you can tell Heaven from hell Blue skies from pain Can you tell a green field From a cold steel rail A smile from a veil Do you think you can tell Did they get you to dream Your heroes, your ghosts Heart ashes for dreams Whatever you could breathe A cold comfort for change Did you exchange A walk-on part in the road For a leave-over in a cave A walk-on part in a slave Who empez well To make sure you can tell Gracias por ver el video Gracias por ver el video El vino que trajo Santiago Bernasconi Y de la charla con él Santiago, contanos En tu rica experiencia Vitivinícola En esta etapa De Bodega Yacarini Bodega Yacarini De El Oasis Sur Allí Sur de Mendoza Cuando decido Decido apartarme del proyecto en el que estaba Que era Añelo Paulo Mendes Collado Que es uno de los dueños Son tres hermanos los dueños de la bodega Que ya nos conocimos hace un par de años En Alemania En una feria en la Probein Ya desde aquel entonces Cada tanto nos juntábamos A tomar un café y demás Y bueno en ese momento me ofrece Hacerme cargo de la bodega Y la verdad que Que a mí es como que nunca me Es como que me atraen las Situaciones complicadas Digamos Me atrae ir a trabajar Adrenalina Sí me agrada ir a trabajar Al lugar menos explotado Menos desarrollado Lo has comentado en el programa En su momento Cuando en su momento Empecé el proyecto de Añelo Era para buscar algo distinto En el sur En Río Negro El desafío De estar en una zona No tan tradicional No tan tradicional En este caso cuando me ofrece Trabajar en la bodega de San Rafael Averiguando un poco de San Rafael Mi sensación era como que Como que tenía un potencial Que no estaba bien explotado Entonces yo ahí creí Que bueno Que realmente había un potencial A explorar primero Y a desarrollar después Y creo que no Creo que no me equivoqué En ese sentido O sea Pasaron los meses Hoy estamos La verdad Al día de hoy Por lo menos Con una Una situación de viña La verdad Súper prometedora Digamos Uno no quiere tampoco Ser muy optimista Hasta que Hasta que no está la uva Dentro de la bodega Pero realmente Viene un año Con mucha sanidad Con buena carga Está realmente Realmente Es un año que aparenta Ser muy atractivo Tenemos muchos proyectos En la bodega Muchos proyectos nuevos O sea Por un lado Mantener las líneas actuales De la bodega Pero trabajar en otras cosas Nuevas Otra característica mía Es que también Me aburro De trabajar con las mismas Variedades y demás Entonces siempre trato Buscar cosas distintas ¿No? O poner en valor O poner en valor Viñedos Este Atractivos O por su antigüedad O por la variedad O por lo que representan Para la zona Entonces bueno Estoy trabajando En algunas cosas de esas Que creo que van a ayudar A San Rafael También a mostrar otra cara Que es una zona Que tiene Mucho potencial No es que sea nueva Es una zona importante De hace muchos años Simplemente que quedó Poco desarrollado Para el potencial Que tiene Yo entiendo también ¿Eh? Por qué quedó ahí O sea Quedó Porque realmente Creo que está Está muy cerca de Mendoza Vos pensás que está 150 kilómetros De San Carlos O sea Está 200 kilómetros Del centro De la ciudad de Mendoza Sí Pero así Digamos Lo que le pasó Es que Se mantuvieron siempre Ajenos A todo lo que estaba pasando En Mendoza En términos de De búsqueda De 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 nuevos Productos Proyectos Este De 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 nuevas Este Formas de vinificar O Que te pueden gustar o no Pero por lo menos En Mendoza uno siente Que hay otro hervidero De 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 ideas De innovación De innovación Y ahí estaba todo Como con un esquema Muy tradicional Demasiado convencional Que bueno Que yo creo que aquí Era sacudir un poco ¿No? Entonces este Bueno Voy a tratar de sacudir un poco Voy a tratar de sacudir un poco Que también en función de la experiencia de Río Negro Sé que esas cosas Cuando uno empieza con esas Empieza a motorizar esas cosas El resto se contagia Y trata de hacer un mejor vino que el tuyo Entonces Uno trata de mejorar Para seguir teniendo el mejor vino Y el del lado Este Quiere hacer mejor vino Entonces Se forma una especie de círculo virtuoso Donde cada uno Empuja un poco hacia arriba Y toda la zona crece ¿No? Tal cual Entonces bueno Yo creo que estamos en esa etapa previa Hay Hay gente Como Leo Borsi Trabajando ahí Leo Trabajó muchos años en Francia En Vie Telegraph Después Yo lo llevé a Patagonia Como asesor A la voz en la que estaba Bueno Leo es de San Rafael Entonces bueno Leo tiene su vino de San Rafael En Rama Caída Trabaja él Sí Después bueno Estuve con Santiago Salgado De Finca Las Payas Que es un elaborador artesanal Artesanal Maravilloso Trabaja Trabajó Y vinificó 27 variedades diferentes Ahí en San Rafael Con lo cual Es un banco de prueba La verdad que espectacular Para mí Para charlar con él Sobre 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 Selecciones De determinadas variedades Este Que dio resultado Que no Yo aprendí mucho con él Sobre la zona donde estamos nosotros Que es un Es un distrito chico Dentro de las paredes Que es el sector Noreste Eso te iba a pedir Que nos ubiques El proyecto de Iacarini ¿Dónde está? Iacarini está De la ciudad de San Rafael Hacia el noreste Digamos Por la ruta 143 Que es la que va hacia el norte Para la ciudad de Mendoza Muy cerca del aeropuerto Muy cerca de otra bodega grande Como Bianchi Lo que pasa es que Dentro de ese distrito De las paredes Es un distrito grande Nosotros estamos en una colonia Más chica Que se llama Colonia Lusillal El Lusillal Y ahí esa colonia Lusillal Tal vez el punto más alto De San Rafael Es el punto más frío De San Rafael Entonces hay Por lo menos Una semana de diferencia En el ciclo De la misma variedad De maduración de las uvas De la misma variedad Donde estamos nosotros En Lusillal A otras regiones Como Cuadro Venegas O que se yo O Cañada Seca Que están hacia el otro Hacia el otro extremo Hacia el sudoeste Si querés De la ciudad de San Rafael Sí Así que Así que bueno Eso lo hace bastante particular Y todas esas cosas Las fui descubriendo un poco Con charlas Con gente trabajando Ya hace años Como Santiago Salgado Claro Realmente entre Leo Santiago Nosotros El cambio que hubo De management En la boya Bianchi Cambió todo Desde el gerente general Está Rafael Calderón Está Sergio Pomara Que arduanología Está Silvio Alberto A cargo de la Gerencia de Operaciones Pablo Minatelli Ex Norton A cargo de los viñedos Hubo un cambio Completo de management En la boya Bianchi Que también creo que Eso va a favorecer A que Bianchi también Vuelva a empujar Hacia arriba Y empujar a la región La gente de algodón Realmente siempre También con un producto Muy alta gama Y los clásicos De allá de San Rafael Como la familia Roca Y después No nos olvidemos Que San Rafael Produce cerca del 40% De los espumantes De Argentina Sí señor Que ha sido La zona fría Tradicional Ni que hablar Previo al boom Del Valle de Uco Pero la zona fría Tradicional de Mendoza Claro Y ahí tenés un montón De Chardonnay De Chenin De Chenin De Pinot Noir Y realmente Súper interesantes Así que bueno Vamos a explorar Un poquitito Todas esas vertientes También ¿Hectáreas Para cuantificar Capacidad de bodega? La bodega Tiene en realidad Un millón de litros De capacidad Pero de los cuales Nosotros utilizamos 500, 550 mil litros De capacidad Pues son vasijas chicas La otra Las otras vasijas Son grandes Que se alquilan A un tercero Que fracciona con nosotros En nuestra bodega Así que de capacidad Nuestra para vinificar Tenemos 550 mil litros De capacidad Hectáreas propias La verdad que es lindo Porque son Son muchas fincas chicas Se ve que había Era medio como Latifundio Donde había Pequeñas unidades De producción Que bueno Con los precios De la uva En los últimos años La verdad La gente No las podía mantener Las sigo abandonando Entonces la familia Mendes Collado Fue comprando Algunas de las fincas En la zona En la colonia Lucillal Y hoy tienen Plantadas De diferentes Años de plantación Pero tendrán En producción Unas 35 hectáreas Y después Tienen más de 80 hectáreas Para plantar Para empezar a plantar Para desarrollar Así que Lo interesante para mí Es que son Cuatro fincas Diferentes De diferentes medidas Y con diferentes variedades En cada una de esas fincas Y ahora incluso Tomamos una quinta finca De una familia argentina Que vive en el exterior Y bueno No podían Trabajarla a la distancia Y demás Así que bueno Nos la cedieron a nosotros Para que la trabajáramos nosotros En esas fincas Tenemos finca La Blanca Que es donde está la bodega Ahí tenemos Malbec Sirá y Cabernet Sauvignon Tenemos otra finca Galdeano Era en función del anterior dueño Los nombres Galdeano Donde hay una bonarda Que para mí es espectacular O sea La bonarda de San Rafael Yo creo que es Honestamente Nunca había probado Una bonarda así Sí San Rafael Y el Este Cada uno Con su impronta Su característica El Este Mendozino Y San Rafael A mí la bonarda Me parece una uva Excelente Para vino De volumen A mitad de año No no A mitad de año Te voy a traer una bonarda Acá Que vamos a vinificar ahora Que creo que va a ser Increíble Así que a mitad de año Nos volvemos a hablar Y te vuelvo Visitar con esa bonarda Bueno Eso en la finca Galdeano Después está la finca Totero Que es un parral Un parral viejo Sí Que era un parral viejo De criolla Y bueno Ahí se injertó con Malbec Entonces ahí tenemos Malbec En parral Y después está lo que se llama La finca Don Nicasio Don Nicasio Don Nicasio Don Nicasio Era el padre De los actuales dueños Sí Que en la finca Don Nicasio Tal vez la finca más antigua Y ahí tenemos Malbec Tenemos bonarda Tenemos muy poquito Merlot Hay casi media hectárea De Merlot Y hay Yardone Así que bueno Un poco Esas son las variedades Con las que trabajamos nosotros Yo personalmente Tengo mucho interés En trabajar Con las variedades Que tal vez antes En la Patagonia No trabajaba Porque no se daban bien Caso Cabernet Sauvignon Me interesa mucho Y quiero tratar de empujar La vara hacia arriba Respecto a los Cabernet Sauvignon De la región Sí Me interesa mucho La bonarda esta Que te cuento Que me parece que va a dar Que hablar Malbec Tenemos tres selecciones diferentes Tenemos una Malbec En Viña Vieja Después tenemos una Malbec En Viña Más Nueva Y después tenemos el Parral Con lo cual tenemos Tres selecciones diferentes De masa De Malbec Pero para experimentar Opciones para experimentar Claro Y también un poco En función de mi experiencia Los años pasados Donde en la última bodega Hemos hecho mucho De experimentación Acá Un poco Mi búsqueda va a ser la misma Vamos a empezar A microvinificar Los Malbecs De cada una de las diferentes fincas Donde le hemos hecho Un trabajo de viña diferente Donde le hemos hecho Una poda distinta Un desbrote diferente Donde le prestás Mayor atención Digamos A que los racimos Estén más separados Digamos Donde esté más aireado Donde haya menos carga Y bueno Y todo eso Vamos a hacer microvinificaciones Con las mismas condiciones Para después Sí poder empezar a evaluar Realmente Las cualidades De cada una De esos diferentes Malbecs De cada una De esas diferentes bonardas Y empezar a identificar Los cuadros Dentro de cada una De las fincas Que nos permiten Producir vinos De más alta calidad Digamos Qué lindo desafío No, la verdad Es muy lindo Muy lindo Muy contento Las líneas Las etiquetas Que están Ofreciendo hoy Las tres líneas principales De la bodega Una se llama Vía Blanca Vía Blanca Es por la Vía Blanca De las reinas Digamos Que es el desfile De las candidatas A Reina de la Vendimia Digamos Entonces un poco Lo que decimos nosotros Que bueno De ese desfile De las reinas Solamente eligen una Bueno Ese mismo Ese mismo cuidado En la elección Es el mismo cuidado Nosotros ponemos En la elección De las uvas Digamos Para nuestros Mejores vinos Y después Por otro lado Porque la madre De los actuales De los propietarios Que tenemos Dos niveles O sea Tenemos lo que es El Cabas Donicasio Reserva Que es un vino Creado por 12 meses En barricas de roble Y después tenemos El Cabas Donicasio Gran Reserva Que es un vino Que tiene 14 meses En barricas de roble De primer uso Y después Al menos 6 meses más En botella O sea El que estamos tomando Hoy de acá Es un Cabas Donicasio Gran Reserva Cabo Ernesto de Unión Año 2013 Bien Buenísimo Así que esas son Hoy por hoy las líneas Y bueno Ahí Yo creo que Hacia adelante Vamos a mantener Estas líneas Vamos a mantener El estilo De la casa El estilo de la bodega Para estas líneas Y seguramente Vamos a desarrollar Nuevas Algunas líneas Algunas propuestas De innovación Que bueno Que tal vez Vayan bajo otra marca Y con otra impronta Y bueno Eso tal vez Va a reflejar Un poco más Un poco más Mi carácter inquieto Buenísimo Bueno Te avala La seriedad De la trayectoria Que has tenido Hasta acá Así que Esperemos mantenerla Y acrecentarla Resta solamente Exacto De cierto éxito Fue merecido Así que Gracias Bueno Estaremos en contacto Vamos a aprovechar Compartir una empanada Compartir un poco más De este rico vino Que has traído Y charlamos Unos minutos Con Paul Lican Vamos al siguiente tema Y ya venimos I went down So sweet So sweet So sweet So fair Let her go Let her go God bless her She won't ever find another man like me Sí, 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 sí I went down Oh, yeah Yeah, yeah When I die, bury me in straight lace shoes A box-back suit and a Stetson hat Put a $20 gold piece on my watch chain So the boys will know I die I stand in panic Muy bien, y ahí dejamos ir al excelente Hugh Laurie, un abonado habitual, intérprete que me gusta mucho, más que actor, me gusta mucho más como músico, como intérprete de blues y jazz. Y ya tenemos en línea al cocinero Paul Lican, y le damos la bienvenida. Hola, Paul, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Todo bien, por suerte. Bueno, qué bueno. Saludos por ahí, hay un par de personajes conocidos en la mesa, me parece. Hola, Paul, soy Santiago Bernasconi, ¿cómo te va, Paul? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bárbaro, por suerte. Acá nos vimos hace poco en persona, bueno, ahora nos saludamos acá por la radio. Qué bueno. Bueno, varios admiradores de tu trabajo, de tu cocina. Paul, lástima, es decir, nosotros lamentamos, vos estás en plena tarea, mucha gente no lo está lamentando, lo está disfrutando. Claro, ahora estoy ya con el servicio ya iniciado. En pleno horario pico de servicio, por eso lamentablemente para nosotros no te podemos tener acá. Que te disfruten los comensales que tenés ahí en el salón. Vale, muchas gracias. Queríamos tener este contacto contigo, una de las personas más queridas dentro de los buenos y muy buenos cocineros que hay en Capital y, bueno, uno de los mejores profesionales, a decir de muchos. Bueno, muchas gracias. Sí, más allá de mí. Lo que pasa es que tengo una familia muy grande, ¿viste? Todos se dedican a esto. Muchos primos, ¿no? Muchos primos. Muchos primos, tías. Tías que te quieren. Todas ahí apoyan mucho. Claro, claro. Bueno, más allá de todo y de la broma, mucho mérito tuyo por el trabajo que haces en el día a día. Muchísimas gracias. Paul, ¿estás ahí por comunicar y proponer una nueva carta? Sí, estoy empezando a comunicar una nueva carta que es un poco, cuenta una nueva historia, una etapa nueva en mi vida y como todas las cartas y la mayoría de los platos, tienen una historia atrás. Y esta carta va a ser un gran cambio, está como en pleno ajuste y terminando de desarrollarse, con una propuesta bastante nueva, bastante nueva para mí también, es como una gran renovación de lo que venía siendo. ¿Y en qué aspectos, o sea, la carta cambia totalmente o vas a mantener alguno de los platos que la gente te viene pidiendo? La carta va a cambiar completamente, lo único que sí, alguna de las proteínas que uso van a quedar en la carta. Por ejemplo, el corredo que hacemos es como histórico, que siempre hay un corredo en la carta, eso queda. Pero todo lo que es guarniciones, complementos, y eso va a cambiar todo. ¿Y a partir de cuándo estás esperando el cambio, Paul? Espero llegar a marzo entero como para poder cambiarla. Ya presentarla. Porque sí, va a ser una carta muy compleja donde hay como una nueva búsqueda con sabores más complejos y mucho más trabajada desde el adentro de lo que es la cocina. Son demasiados ítems, viste, hay que organizarlo muy bien para que siempre esté aceitado eso. ¿Y el cambio, para interpretarlo, aquellos que se salen de la vaina, no salimos de la vaina por conocer lo nuevo, comparado con la carta actual? No voy a decir ni un plato, te cuento, ¿eh? Ni un plato. Nunca más lo digo. No, bien, bueno, sorpresa. Ya sabemos que el cordero se va a mantener reversionado. Exacto, eso sí. Hasta ahí nos concedés. En sí, la idea de esto es buscar como un concepto nuevo en lo que es la cocina que estoy desarrollando. Que para mí va a estar bueno porque tiene que ver con una cuestión de maridaje de sabores, donde hay complementos, que tiene que ver con las moléculas de sabor de cada ingrediente. Va a ser divertido. Bien. ¿Y vas a ofrecer el concepto de un menú de mediodía y un menú para la noche? No, trabajamos siempre con dos cartas, una blanca, una negra, está dividida de esa forma. Lo que es la carta blanca, esa cambió en diciembre, es una que funciona como menú ejecutivo en ambos turnos, tanto mediodía como por la noche. Y después la carta negra, que es la más trabajada del lugar, esa también funciona en los dos turnos. La idea fue un poco flexibilizarse y dar más libertad a quien viene. Yo no creo en las cosas rígidas en este momento. Creo que hay que ser como mucho más permeable y más flexible, sobre todo para que la persona que se sienta a comer tenga libertad de elegir. Cuanto más oportunidad de elección yo te doy, vos vas a estar más cómoda y más confortable. Lo que a mí me gusta es que si vos venís al restaurante, te sientas como que estás en el living de tu casa. Así es. Bien. Y lo que es la carta blanca es lo que es el menú, el concepto de menú de mediodía que venías manteniendo. Que veníamos haciendo, claro. Nosotros empezamos, cuando fue la crisis del 2001, ahí lanzamos una propuesta que era diferente para esa época. Hicimos como una especie de enlatado. Vos tenías una carta donde elegías opciones y el precio era fijo. Depende de la cantidad de pasos que hacías, vos pagabas un determinado precio. Para no tener que estar solamente con un menú de pizarra del día, como menú ejecutivo, porque también me parecía como aburrido eso. Bien. Y eso a través de los años sostuvo y cada vez fue como teniendo más aceptación. Y fue empezando a ser como más real, ¿viste? Y funciona muy bien. Y esa carta blanca, me decís, que la has modificado desde diciembre pasado. Claro, esa cambió en diciembre pasado. Y ahora, yo ya venía trabajando con la carta negra. Pero cuando terminé, terminé la blanca, me di cuenta que lo que había hecho no me gustaba demasiado. Volví a reversionar todo y a darle como otra vuelta de tuerca para que sea más representativa de mí hoy. Y en esa carta blanca, aquellos que visiten en estos días, esperando marzo, en esa carta blanca, hoy, nombrame alguna de las opciones que están ofreciendo al que visitó. En esa carta blanca tenés clásicos del lugar, como de las entradas, que yo la rosti, es un clásico nuestro, también histórico, que hace años se viene repitiendo y que está fijada en el menú. O de repente, que hay un plato que tiene que ver con mi infancia, con mi madre, son unas minasas con espagueti. Son cosas... La carta blanca generalmente es más simple, es comida de mercado, muy dinámica y rápida. Sí, sí, que tiene que ver con aquel que está haciendo un break en su día de trabajo. Exacto. Pero nos pasaba que de repente, ponerle... Había personas que vienen capaz que muchas veces al mediodía y venían a la noche y de repente te pedían platos, no sé, como una rosti. Y era como empezar también a darnos cuenta de que hay más necesidades que las que uno plantea a veces. Y está bueno poder hacerlo. Cuando nos pasaba que al mediodía nos pedían platos de lo que era el menú de la noche. Por lo tanto, nos pareció como que era más lógico que todo sumifique. Buenísimo. Paul, recordanos el domicilio de tu lugar ya tradicional de Freud y Faller. Estamos en Cabrera, José Antonio Cabrera, esquina de Odey Cruz. Cabrera, 5.300. ¿Y el horario de apertura para aquellos que vayan mediodía y el horario de noche? En mediodía trabajamos de lunes a sábados a partir de las 12.30. Y por la noche trabajamos jueves, viernes y sábados a partir de las 20.30. Bueno. Calculo que en marzo también vamos a hacer un ajuste de hora para empezar un poco más temprano. Te decía que estamos compartiendo un rico vino que trajo Santiago para hacer más fluida la palabra en la mesa. Y brindamos por tu éxito también. Seguramente ha llevado algo feo de lo que él dice, no sé, aparece con cosas raras. Ahí, Esteban, te cuento a vos en realidad que, bueno, hace poco estuve con Paul y se lo dije en persona. El año pasado creo que la experiencia gastronómica más linda que tuve fue ahí. Así que realmente para mí, Paul, tengo que ir de visita pronto. Y más ahora con el cambio de cartas. Así que seguramente va a estar pronto por ahí de nuevo. Es más, si necesitas testers mientras vos estás con esa autoexigencia, esa vara tan alta que estás reformulando y probando, acá sin haber hablado previamente, estoy seguro que con Santiago levantamos la mano. Si necesitas testers, ahí estamos. Vale, el primer día que salga con la nueva carta los voy a invitar para que vengan a probarla. Bueno, antes y después de eso siempre va a ser también un placer disfrutar de tu calidez y de tu cocina. Así que, éxitos, Paul. Vale, muchísimas gracias y un gran abrazo para todos. Saludos para los oyentes. Un gran abrazo, Paul. Gracias, hasta pronto. Chao, gracias. Ha sido Paul Lican, cocinero titular de Freud y Faller. Bueno, y acá con gusto a poco seguiremos, terminaremos alguna empanadita más, pero el tiempo del programa también se agotó. Así que, Santiago, muchas gracias por tu acompañamiento, tu presencia. Gracias a vos, Esteban, por invitarme, como siempre. Abierto, abierta la invitación. Bueno, ahora vas y venís, te estás repartiendo antes. Mañana, mañana me voy a San Rafael. Me dijiste, por eso me apuré a emplazarte a que vinieras hoy. Y vos, gentilmente, has accedido. Así que, bueno, cada vez que estés por Buenos Aires. Ya estamos muy próximos a la vendimia. Y uno empieza a ver por las redes sociales que ya están cosechando en, qué sé yo, en La Rioja. En Jujuy ya terminaron. Estuve con gente de Jujuy y ya terminaron. Bueno, y eso no es la ansiedad que te va generando a vos, ¿viste? Entonces vos salís a hacer los muestreos de campo y todavía no te da. Y falta todavía. Y probás y dices, no, le falta, le falta. Bueno, estamos un poco atrasados en San Rafael, así que... Pero bueno, yo creo que para el 15 de febrero ya estamos empezando con las cosechas blancas. Claro, con las blancas y bases de espumante. Sí, despacito vamos generando gimnasia, ¿viste? Porque siempre el inicio de la vendimia es como cruje todo, ¿no? Claro. Bueno, éxitos en este nuevo capítulo, en esta nueva etapa. Bien merecido lo tenés. Otra vez, gracias por estar. Por favor. Y a la gente, gracias por acompañarnos también. Y nos encontraremos el viernes de la semana que viene con más placeres divinos. Chao. 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 Chao.